Estoy llorando Me siento solo y triste Estoy sufriendo Se fue mi único amor Se fue muy lejos Me dijo que vendría No ha regresado No sé lo que pasó Estoy pidiendo a Dios Que me aconseje Que rumbo llevo Soy barco sin timón Estoy sintiendo El frío de tu ausencia Estoy vacío No tengo corazón Esta tristeza No deja decidirme Si parto en busca de ella O callo el corazón Estoy pidiendo a Dios Estoy pidiendo a Dios Que me aconseje Que rumbo llevo Soy barco sin timón Estoy sintiendo El frío de tu ausencia Estoy vacío No tengo corazón Esta tristeza No deja decidirme Si parto en busca de ella O callo el corazón O callo el corazón Amén 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 Lo menos Dios Safe anne ¿ hanno